¿Qué escándalo anda haciendo la derecha porque hemos dicho que vamos a ir a las calles a socializar las reformas a la salud pensional y la reforma laboral? ¿Saben cuánta plata manejan las EPS en un año? Al menos 51 billones de pesos. ¿Saben cuánta plata están manejando en estos momentos los fondos privados de pensión AFP? Más de 300 billones de pesos. Y toda esa plata, adivinen de dónde sale. Del pueblo colombiano, de los trabajadores que cotizan mensualmente. Y entonces, ¿qué están haciendo ese poder económico que son los dueños de las AFP y de las EPS? Se están lucrando a costa del mismo pueblo colombiano. Por eso es que las EPS y las AFP están movilizando sus medios de comunicación, sus billones capitales económicos y sus títeres políticos contra las reformas sociales. Tienen miedo de que el negocio se les va a acabar. Si ellos movilizan todo ese poder, nosotros movilizaremos la pedagogía en las calles. Vamos, pueblo. Estas son las reformas que pedimos, que votamos y que ganaron en las elecciones. A defenderlas. Más derechos, menos negocios.